Muchas gracias, después de haber escuchado tan interesantes ponencias el día de ayer y el día de hoy, me toca cerrar este importante congreso americano y he escogido el tema de sostenibilidad digital carta de derechos digitales y la agenda 2030 de naciones unidas en la transparencia pueden ver mi página web oficial el código qr en la página también por si quiere tenerlo que tienen abundante información de lo que hago permanentemente este es mi correo institucional en la universidad nacional de san marcos donde soy el vicedecano de investigación y posgrado en la facultad de administrativas y también dirijo la unidad de posgrado de esta facultad bien lo primero que quiero es hacer una pregunta motivadora para la ponencia que voy a plantearles todo lo que hemos escuchado todo lo que hemos leído anteriormente sobre el tema o los temas que se están tratando en este congreso iberoamericano mi pregunta motivadores cómo lo relacionamos a los esfuerzos por el desarrollo sostenible en realidad si nosotros miramos un poco lo que ya ha sido mencionado por varios ponentes a lo largo de historia ha habido puntos disruptivos probablemente para el tiempo y el espacio tan disruptivos como los que ahora tenemos ahora los imaginamos evidentemente tremendamente diferentes son diferentes contextos y tremendamente más veloces pero pongámonos por un momento en estos periodos de la historia de la humanidad y en quienes vivían en esos periodos y esos cambios estas cuatro revoluciones industriales han sido cambios para su tiempo también disruptivos y la humanidad salió de esos cambios en algunos casos la mayoría felizmente con propuestas muy innovadoras que han tenido repercusión en todo orden de cosas y entonces lo primero que quiero reflexionar con ustedes a pesar que el tiempo nos agobia una velocidad nos asusta la disrupción nos impresiona estamos en un proceso en el cual vamos caminando hacia soluciones y nos corresponde a estas generaciones desarrollar eso pero en tiempos mucho más cortos que nuestros antecesores la primera revolución industrial como ustedes saben se dio a medias del siglo 18 la segunda mitad del siglo 18 empezó en europa principalmente en inglaterra y se destacó principalmente por un hecho destacaron algunos importantes autores como smith con ricardo y otros más el proceso de maquinismo el proceso de industrialización el invento de la máquina de vapor el uso ya generalizado algo que ya existía que era la brújula no y sobre todo la especialización o división del trabajo fueron muchos siglos los que digamos estuvieron precedentes a este proceso que no se dio de la noche a la mañana también tuvo diferentes connotaciones diferentes concepciones se discutieron los paradigmas de la época habían planteamientos que se consideraban verdades y lógicamente con algunos siglos previos de revolución en las ciencias el famoso renacimiento y en las artes terminamos en esta industria 1.0 primera revolución industrial que cambió la vida de la humanidad no luego entre fines del siglo 19 y principio del siglo 20 aparecieron una serie de nuevas inventos inventos importantes que también transformaron nuestras vidas principalmente porque descubrieron se descubrieron nuevas fuentes de energía gas petróleo electricidad nuevos materiales el acero nuevo sistema de transporte el automóvil el automóvil el mismo tren que estaba ya generalizándose y nuevos medios de comunicación el teléfono y la radio de hecho para quienes vivían en esa época nuestros abuelos este fue un cambio disruptivo y un cambio que también modificó las vidas de todos a ese momento que consideraban que la vida era de determinada forma y luego la tercera revolución industrial con la industria 3.0 empezó a mediados del siglo 20 con el invento de la computadora esa y bm que se mostró hace un momento en la en una anterior digamos ponencia no el invento del internet o mejor dicho el uso del internet ya para uso privado y no estratégico militar como había sido diseñado surgen los servicios como elementos fundamentales dentro de la estructura cambio el paradigma del momento no porque hasta ese momento se consideraba que la producción estaba vinculada al trabajo físico una especie de trabajo vinculado a la máquina una persona que estaba junto a una máquina con manos de grasa era considerada alguien que generaba valor y el que estaba en un escritorio diseñando algo era digamos no menospreciado pero sí considerado de una manera digamos menos importante esto cambia radicalmente cada vez más los componentes de servicios empiezan a formar parte de la vida humana al punto que las estadísticas oficiales señalan que el comercio mundial tiene alrededor de 20 o 25 por ciento de servicios en el portal del comercio de bienes y servicios pero esto es una realidad digamos medianamente es una mediana verdad verdad porque si nosotros medimos los bienes que están considerados como tales en la balanza comercial de nuestros países muchos de los bienes estoy pensando en una computadora estoy pensando en un avión estoy pensando en una máquina que puede tratar de trabajar en un sector industrial tienen el 60 o el 70 por ciento de su valor expresado en servicios en inteligencia en licencias en software en franquicias de manera tal que los servicios más allá de la legalidad como los manejamos en la estadística oficial deben ser ya más del 60 o 70 por ciento el valor de lo que producimos en el mundo en este momento y dentro de esos servicios todo lo que tiene que ver con las tecnologías de información y comunicación que son nuestro tema no están allí en liderazgo con otros evidentemente otras disciplinas y las ciencias tenemos entonces en esta industria 3.0 energías renovables almacenamiento de energía el tema de la automatización vehículos eléctricos híbridos energía de proporción también cambió la vida aunque algunos de los que estamos presentes hemos vivido esta revolución no es cierto muy jóvenes pero la hemos vivido y podemos hacer la diferencia no cambió la vida tan rápidamente como lo que estamos viendo ahora pero empezó un proceso de cambio inexorable que lo fuimos entendiendo en el camino a la corta revolución industrial que es la que tenemos actualmente es lo que ha sido comentado en todas las ponencias inteligencia artificial y data interconación y transformación digital fábricas inteligentes y también las cosas impresión 3d y todos los des que vengan por delante gran avance de las neurociencias yo le decía a mis alumnos hace 20 años o más hace 30 años este les decía uno de los hechos más impresionantes que ocurrirá en la historia de la humanidad será que cuando completemos no el el mapa neuronal de digamos el código genético de nuestra humanidad y así fue pero fue un hecho más para muchos sin embargo esto nos ha cambiado la vida y apenas si estamos empezando a ver los resultados de ese tema si en el siglo 20 el completar el adn humano fue la gran revolución en el siglo 21 sin duda será completar completar la cartografía del cerebro humano donde estamos avanzando en diferentes temas en diferentes países todos los científicos del mundo están en este tema y definitivamente lo vamos a lograr en algún momento de este siglo con el avance de las tecnologías que todavía no han logrado completar ese cartograma estamos todavía lejos pero estoy seguro que se va a lograr y cuando ello ocurra un futuro congreso iberoamericano de derechos digitales tendrá que entrar mucho más a los deudos derechos porque ya el paso siguiente será inexorable la inexorable repetición de un cerebro en una computadora y allí las circunstancias que estarán rodeando a ese a ese paso serán digamos inimaginables para nosotros en este momento pero ocurrirán no ya están y hay avances en la computadora cuántica estamos hablando de derechos digitales a la cuarta revolución industrial hace tiempo el bit of ler hoy reconocido ya antes bastante denigrado cuando empezaba su primer libro los años 60 son del futuro no habló de las olas no y yo quisiera para frasera toffler y al mismo tiempo hacer una vinculación con los las maderas de comunicación y con los derechos humanos la primera ola que fue una ola de gran digamos duración miles de años con ahora básicamente agrícola allí lo que interesaba en términos económicos sociales y políticos es tener acceso a la tierra es tener si se podría apropiar en la tierra las relaciones de poder estaban alrededor de la tierra las tecnologías predominantes eran las que estaban vinculadas a la agricultura y la modalidad de comunicación fundamental era la oral y empezamos digamos a ver o a pensar cada vez que avanzábamos hacia derechos básicos de la vida pero todavía de una manera muy preliminar la segunda ola ya es una ola de manufactura como hemos dicho de escribalidad la imprenta está de por medio y estamos todavía con derechos básicos de la vida y empiezan junto con la con la industrialización los derechos sociales los derechos laborales no por ejemplo el derecho a la jornada de las 8 horas el derecho de huelga el derecho a la libertad sindical en fin y ya en la tercera ola que sería digamos la vinculada a la industria 3.0 no estamos hablando de electoralidad estamos hablando ya de un lenguaje que supera la escribalidad y que estaba implicada con derechos de consumidores derechos de igualdad étnica racial no de género etcétera y finalmente la corta ola con la industria 4.0 que está en este tema de la inteligencia artificial y donde estamos empezando a discutir deberes y derechos digitales entonces una pregunta es lo hemos sido respondiendo en la historia de la humanidad a esta pregunta básica porque estamos hablando de tecnología estamos hablando de avance de lo digital estamos hablando de cuestiones disruptivas pero nunca podemos perder de vista que el objetivo central es el ser humano por lo tanto desde antiguo las preguntas siempre han estado relacionadas a cómo se generen las riquezas cómo se distribuye la riqueza habían primeras respuestas de carácter ético de carácter moral de carácter teológico y luego ya algunas vinculadas a algunas ciencias primariamente por supuesto filosofía también y ya cuando estamos en la primera revolución industrial estamos empezando a discutir ya un crecimiento económico ya en el siglo 20 vienen las teorías del crecimiento económico y la discusión más avanzada entre crecimiento económico y desarrollo es decir un crecimiento económico con adecuada distribución de los frutos de este crecimiento seguimos avanzando y desde naciones unidas incorporamos el concepto de desarrollo humano donde se vincula lo material productivo del producto bruto interno con también los elementos de avance social en términos educativos en términos de aspectos sociales básicos y luego viene el concepto de desarrollo sostenible es el que manejamos en este momento todos los países en el mundo y que han llevado a una agenda que se llama 20 30 porque tendremos dentro de algunos años que ver cómo ha funcionado y que implica el concepto del desarrollo sostenible un desarrollo que implique satisfacer las necesidades de hoy pero sin afectar la satisfacción de las necesidades del mañana sin una armonía con el medio ambiente pero en la sostenibilidad mucho más que eso a organizar de una manera inteligente de una manera pensada en la gente esta tecnología estas organizaciones que han evolucionado muchísimo y hoy día existe incluso un índice de felicidad que se calcula anualmente para todos los países del mundo y que implica sobre la base obviamente de encuestas no se perciben los ciudadanos de diferentes países con respecto su vida se sienten contentos y resulta que existen muchos que están en países altamente avanzados industrialmente pero que no tienen altos índices de felicidad no es entonces a donde voy es que la pregunta básica siempre ha sido es y será como finalmente logramos el bienestar la mejora del nivel de vida la justicia social la equidad en lo que respecta a la sociedad y las personas que la componen como afecta el avance tecnológico la inteligencia artificial el objetivo de lograr este desarrollo sostenible como he dicho lo fundamental es no perder de vista que el objetivo primero y final siempre debe ser el bienestar de la persona si realmente nuestras constituciones cumplieran ese objetivo ganaríamos muchísimo garantizar que cualquier tema de estado tenga que ver con la dignidad de la persona humana y con su mejor nivel de vida y por supuesto todos los esfuerzos que se están haciendo y estamos conociendo en este congreso son están vinculados a garantizar eso desde el punto de vista de lo que significa el avance de la tecnología digital y las implicancias positivas como bien dijo ayer el el conferencista argentino tratar de regular adecuadamente este avance para que no afecte derechos fundamentales tenemos que luchar que sean reconocidos pero al mismo tiempo sin detener el avance para que los aspectos positivos del mismo sean aprovechados de mejor manera y eso y este es el punto que quiero incorporar al debate en este congreso necesita regulación pero la regulación no es automática están haciendo los esfuerzos muy importantes para las cartas de derechos digitales españa y europa han tomado el liderazgo en este tema américa latina está avanzando otros continentes también pero apenas el primer paso la puesta en marcha la 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 garantía de que estos derechos ya reconocidos esa es la lucha en este momento y ya socializados incorporados dentro del debate público permanente la garantía de que eso funcione tiene que estar en una transformación de los estados es un punto que me parece muy importante empezar a trabajar ya porque se necesita y esto es a nivel mundial no importa el país que ha desarrollado o menos desarrollado tenemos que discutir cómo vemos al estado moderno eficaz cercano a ese ciudadano al que siempre debe tener como objetivo puede estar a la altura de esta regulación un principio básico de la regulación es que el regulador debe saber tanto más que el regulado en consecuencia eso obliga a una tremenda reingeniería de la capacidad estatal y de sus funcionarios y de sus instituciones y de sus capacidades para poder lograr tener esta regulación a la altura en las circunstancias que los pioneros que están aquí varios presentes en este congreso están luchando para incorporar dentro de los derechos humanos de una manera permanente sostenible los estados me temo no están preparados para esto aún tienen dificultades para manejar sus obligaciones antes de lo digital aún está en discusión en muchos países miremos el caso de francia para oírnos muy lejos no entre problemas sociales de fondo que no son problemas de francia son problemas de todo el mundo porque los sistemas pensionarios que se diseñaron hace varias décadas atrás se diseñaron sobre una pirámide poblacional que ya no es tan ya geométricamente no es una pirámide no la base se ha reducido tremendamente hoy tenemos jóvenes parejas matrimonios que no quieren tener hijos o quieren tener pocos hijos entonces tenemos un problema serio en los nuevos que se incorporan a la base por otro lado buena parte del trabajo mucho más con la pandemia se ha independizado se ha informalizado en muchos países y entonces las bases de trabajo no están muy relacionadas a las capacidades digamos formales o directas para aplicar fondos a estos fondos de pensiones pero lo más importante que al mismo tiempo es una contradicción el avance de la ciencia y el avance lo que somos creyentes de digamos de la capacidad de digamos de poder lograr una vida mayor una vida una una vida con más años con mayor posibilidad el poder morir más viejo hoy en día es una realidad y seguirá siendo una realidad cada vez con mayores resultados mejores resultados hoy en día la esperanza de vida al nacer de los 20 países que están en los mejores índices de crecimiento de competitividad de desarrollo humano de innovación de felicidad hay más o menos 20 países que están ahí liderando muchos de ellos son los países nórdicos en europa pero no son únicos pero una de las características es que su esperanza de vida al nacer ya supera los 80 años pero supera los 80 años al nacer pero cuando llegan a los 65 años y llega muchos ya no la esperanza de vida después de los 65 años ya llega a los 90 o a los 100 en muchos de estos países esto pasa en todo el mundo nosotros en perú por ejemplo estamos en una esperanza de vida después de los 65 años que borré a los 80 en otras palabras la población las personas que siempre deben ser nuestro objetivo viven más pero la pregunta de oro es viven más con la dignidad que se merecen viven más con servicios que están adecuados a las edades y capacidades que esas edades significan viven más con seguros adecuados que se han pensado para esas edades viven más con una capacidad de reinventarse a una de esas edades para tener digamos los alicientes para encontrar ellas no tienen que estar necesariamente solamente jubilados en una en una casa a veces abandonados es una pregunta fundamental son preguntas importantes y entonces el estado y ponía este caso de francia y las pensiones que es el caso de todos nuestros países no existe un solo país en el mundo incluido algunos de los 20 que están ahí que no tenga problemas con este tema de una pirámide poblacional que ya no es pirámide y de los sistemas de pensiones que fueron pensados para unas personas que cumplió los 60 65 años que podían vivir 10 o 15 y entonces se financiaba esos 15 hasta que la persona muriera y ahora la primera etapa de esta reforma en francia solamente quiere aumentar en un año más la edad de jubilación y mire todo lo que ha ocasionado y eso va a continuar pero entonces vuelvo a mi punto que quiero incorporar al debate si los estados hasta este momento no digo que completamente han estado fallidos pero casi en muchos aspectos de su de su naturaleza y de su función fundamental que hoy en día en el mundo existe una una discusión de la institucionalidad como tal del estado en sus diferentes dimensiones cómo afrontar el estado los desafíos que que supone el trabajar en la regulación de estos derechos digitales tan importantes que estamos observando en las diferentes ponencias y entonces aquí están los 17 ods los 17 objetivos de desarrollo sostenible que como saben ustedes salieron como consecuencia de la evaluación que se hizo de los o de ime que eran mucho menos los objetivos del milenio que se plantearon para el cambio de signo y aquí se hizo un esfuerzo por un lado mucho más integral como se ve en los 17 ods y el ámbito que cubre no pero al mismo tiempo un elemento importante de los ods porque en su constitución en su determinación para lograr su aprobación no intervinieron sólo los gobiernos como el caso de los objetivos del milenio sino intervinieron las organizaciones de la sociedad civil las digamos academias no y por supuesto los estados y las instituciones multilaterales mi punto es que estamos 2023 estamos a siete años del 2030 y punto es que cuando esta gente se revise va a haber una nueva agenda sin duda que va a tener que ser discutida y aprobada para que todos los países comulguemos en ese mismo objetivo y yo creo que aquí en este nuevo escenario que se viene muy pronto los derechos digitales tienen que estar en uno de los componentes no transversalmente en todo tienen que tener una expresión puntual para consolidar los esfuerzos pioneros que se están haciendo en este mundo y claro cuando hablamos de competitividad y el índice de competitividad que marca el foro económico mundial todavía vemos miren ustedes a las tecnologías como un punto apenas del ambiente apto para la competitividad pero estamos escuchando en estos dos días de congreso nos indica que esto ya trascendió esa 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 importancia que se menciona esto ya tiene que ver con aspectos que más bien impiden o garantizan que se logren todos los objetivos que se están planteando y otros más de hecho que un primer ejercicio no lo voy a cansar pero la diapositiva va a quedar para ustedes de algunos derechos digitales que se han mencionado lo que están en la discusión y los objetivos de desarrollo no por ejemplo el derecho a la protección y la ciberseguridad está bastante vinculado a los objetivos de desarrollo sostenible 9 12 y 16 el derecho a la no discriminación en el entorno digital está vinculado a los objetivos 5 y 10 el de derechos digitales en el ámbito laboral a las al 3 y 5 y 8 en el derecho a la seguridad digital al 4 8 9 y 11 el derecho a la inteligencia artificial al 3 4 8 y 9 el derecho a un entorno digital sostenible al 4 para mí es uno de los que más tiene vinculación al 46 al 7 al 11 al 12 al 13 el derecho a la accesibilidad digital tiene que ver casi con todos los o de ese no el derecho a la privacidad y el derecho a recibir información verás y documentada de aquí dos universidades que estamos organizando esto y otras universidades que están involucradas con sus expositores y como así como existentes creo que hay un trabajo a realizar creo que hay un trabajo de investigación a realizar creo que no uno sino varios trabajos de investigación que pueden salir aquí para mirar cómo ya el aterrizaje de estos derechos pueden tener una vinculación fundamental para el éxito de los objetivos de desarrollo sostenible es decir ubicar en él para mí en la ubicación correcta en el lugar correcto el esfuerzo tan importante que se está haciendo pero poniéndolo en el norte no del derecho digital mismo sino del desarrollo sostenible como querramos llamarlo el bienestar de las sociedades entonces en este en este horizonte cuando tiene 20 30 estamos ya muy cerca y obviamente ya empiezan a revisarse los 17 veces no y en la nueva agenda como he dicho los derechos digitales tienen que estar destacados de manera puntual y expresa no hay hay una tarea por ejemplo que hay que empezar a revisar ahora se viene el pacto digital mundial pero te viene la cumbre el futuro no en esta cumbre el futuro cuya agenda ya está trabajando en naciones unidas se está trabajando para un pacto digital mundial obviamente todos los esfuerzos que estamos evaluando conversando escuchando vaga hacia ese hacia esa convergencia hacia ese objetivo pero eso será apenas un paso dentro de lo digital pero para ver luego el gran salto como lo vinculamos al desarrollo sostenible como querramos llamarle que tendremos el 20 30 20 40 o 20 50 de hecho el planteamiento de naciones unidas es por un futuro digital abierto libre y seguro para todos pero no olvidar que la tecnología por más sorprendente que sea y complicada que sea su regulación es el medio como se ha dicho hace un momento no es el objetivo el objetivo somos los seres humanos y vivimos en sociedad en los diferentes países del mundo y entonces reflexionando algunas maneras en que la tecnología puede contribuir al logro de los ODS en la agenda 2030 y en la otra mano una eficaz regulación por parte de los estados pero en primer lugar acelerando el cumplimiento de las metas reduciendo los costos de implementación ayudando al estado a mejorar su gestión con estas cuatro iniciales que tengo que significan eficiencia que significan transparencia que significa oportunidad y cercanía para mí estos son los cuatro desafíos que tiene el estado moderno que logra tiene que ser eficiente para cumplir con sus objetivos siempre vinculados a la mejora del bienestar del ciudadano tiene que ser transparente en todo el sentido de la palabra solamente evitando minimizando los hechos de corrupción sino transparente en la acción pública acercándola digamos al día a día que pueda ser observado desde todos los ángulos tiene que ser oportuna porque no es justo que una generación con dos generaciones tengan que esperar el desarrollo de una política pública o de una obra pública cuando tienen igual derecho de tenerla hoy y con las tecnologías de hoy se puede hacer que una generación tenga hoy hoy son pues más o menos dentro de su vida útil de su vida activa no lo que merece tener los servicios básicos que necesita tener el ambiente que necesita para poder vivir adecuadamente y se significa cercanía al ciudadano entonces que es el gran desafío de los estados en nuestro nuestro mundo hoy día como los estados se reconcilian con la ciudadanía se acercan nuevamente la ciudadanía pero con un escenario del siglo 21 que no entienden todavía muchos estados porque se han quedado en el ejercicio en la manera de ver el mundo del siglo 20 no y entonces las tecnologías con todas las dificultades que significa tenerlas y los riesgos que aquí estamos observando y aprendiendo no tendría tendríamos tendríamos que ser capaces de gestar de plantear de qué manera esta tecnología estos avances impresionantes pueden ayudar a los estados a ser eficientes a ser transparentes a ser oportunos y hacer cercanos al ciudadano ya vimos en un anterior evento que hicimos aquí en la universidad de san marcos también internacional el caso de estonia que nos habla ya no de un gobierno digital ni siquiera de un gobierno con transformación digital nos habla de un gobierno inteligente que es un gobierno que logra que el ciudadano siendo el objetivo central de su tarea no sea fastidiado mortificado llamado sino por razones de alta excepción de manera tal que en españa como sea como se conoce y ustedes lo saben todas las actividades que tienen que ver con el estado en trámites y procedimientos son absolutamente digitales excepto casarse y divorciarse y no nos supieron explicar por qué pero todo lo demás está digitalizado entonces al ciudadano se le molesta por defecto no no se le pide el mismo documento de identidad cada vez que va a ser una operación bancaria o de salud o de educación el estado que es uno solo tiene que tener herramientas digitales y herramientas tecnológicas abiertas para esto bueno conversa y transmite la información entre instituciones porque es el ciudadano el que está de por medio y no digamos el procedimiento o la norma como tal y nos puede servir para dos elementos fundamentales para la vida del ser humano que es universalizar una educación y salud de calidad solamente con la pandemia hemos podido observar estos dos temas con la fragilidad que estos humanos no porque la pandemia muchos de nuestros países nos sirvió no solamente para tomar conciencia en la importancia de la vida sino para observar lo frágil de nuestros sistemas educativos en nuestros contenidos educativos y lo frágil de nuestros sistemas de salud pública y por lo tanto estas tecnologías que son admirables en muchos aspectos tenemos que tener la capacidad de orientarlos hacia estos objetivos para ganar tiempo para la gran cobertura para hacerlo con calidad y para avanzar más rápido en los objetivos propiciando una bancarización e integración nosotros hablamos de la integración regional nuestros organizadores forman parte de uno de los bloques regionales más importantes del mundo en la unión europea que ya casi tiene 30 integrantes probablemente vendrán otros más más adelante bueno pero la integración que físicamente o económicamente o estratégicamente avanzado con sus dificultades puede con la tecnología lograr una integración digital mundial extremadamente rápida veloz no y absolutamente pertinente para los objetivos que se buscan la integración digital es otro punto que pongo al debate en este tema no integrando con los mismos conceptos que me la balaza planteó en los años 50 no porque con los que se planteó el tratado de roma para la europea buscar como ese sueño aquí en américa latina de bolívar de artigas de la torre no se puede concretar realmente en una américa unida y un mundo más unido con la integración que la digital que la que la herramienta digital permite y por supuesto combatir ese flagelo que es la corrupción porque claramente estas tecnologías pueden servir para disuadir tremendamente ese proceso para lograr que precisamente en la intermediación la discrecionalidad en el acto público sea minimizada de una manera vivimos entonces como decía ayer en la inauguración en un periodo de transición y hay que entenderlo pero el pequeño gran problema de este periodo de transición es que estamos claros que hay un estado inicial de esa transición que está durando ya un buen tiempo el proceso pero no sabemos bien cuál es el estado final la base del tratamiento estratégico como ustedes conocen es tener claro hacia dónde vamos es tener claro el objetivo el sueño verdad el sueño deseado y él la estrategia de la política pública la política empresarial de la política institucional y el liderazgo es llevar a los liderados de este punto inicial a este punto final o sueño que es obviamente tiene que ser superior al punto de origen el problema que tenemos es que no sabemos bien en qué consiste este punto final este estado final o esta visión hablando globalmente y también como país entonces estamos en una incertidumbre grande corremos transpiramos hacemos lo imposible por avanzar pero nos sigue sorprendiendo el tema disruptivo y tenemos como que generar espacios para pensar y por eso este congreso es tan importante porque genera espacio para pensar acá hay 300 personas que están desde ayer escuchando probablemente multiplicarán algunas de estas reflexiones y hay también miles que lo van a ver a través de las plataformas sociales cuando ya estamos haciéndolo pongamos los vídeos al alcance de todo algunas características que esta transición tiene cambios disruptivos en torres de cosas explosión de limas de más y no la investigación científica el desarrollo tecnológico y la innovación sobre todo el último gran velocidad del cambio no terminamos de aprender ya tenemos que empezar a desaprender lo aprendido no importa la edad cambio de paradigmas poder impresionante en las redes sociales deberes y derechos digitales una reflexión final para aprovechar realmente los beneficios de unas máquinas cada vez más poderosas inteligentes tenemos que ser más inteligentes y ese es nuestro desafío este es mi canal youtube por si quieren inscribirse ahí ya tenemos más de mil vídeos con alguna de estas reflexiones no enrique cornejo digital y esta nuevamente es mi página oficial el qr de la página oficial y mi correo institucional con mucho gusto como lo han dicho los anteriores ponentes cualquier comentario cualquier pregunta cualquier tema idea podemos empezar a generar este espacio crítico a partir del congreso y otros eventos y agradezco mucho por la oportunidad de poder compartir esas ideas con ustedes